Nos hacen compañía los amores que vivimos, se quedan en nuestro corazón. Y no tenemos miedo a lo que sea sufrimiento, si se trata de cuidar nuestro amor. Tenemos muchas fantasías y no nos gustan las mentiras, somos amigas de verdad. Cuando se trata de escuchar y de brindar tranquilidad, una mujer es lo mejor que a un hombre le puede pasar. Nos entregamos sin pensar en busca de amor. Somos así, es difícil explicarlo, traten de comprenderlo a su lado. Tienen solo una mujer así, con nuestras limitaciones, con nuestras emociones, nuestras venas. Pero siempre les diremos, sí. Y no somos cobales, nos jugamos la cabeza, se amamos con todo el corazón. Todo cambia en la vida, y las promesas son mentiras, pero no el amor de una mujer. Y para algunos somos hoy, el complemento del playboy, un artefacto de placer, pero cuidado al señalar. No siempre somos así, y si cambiamos porque sí, solo se trata de agradar al hombre que queremos dar, todo nuestro amor. Somos así, dulcemente complicadas, siempre emocionadas, delicadas, esperando el amor. Somos así, en las noches tormentosas, a pesar de las cosas que nos pasen, junto a ustedes estaremos. Sí, es difícil explicarlo, traten de comprenderlo a su lado. Tienen solo una mujer así, con nuestras limitaciones, con nuestras emociones, nuestras penas, pero siempre les diremos, sí.